Tu principal objetivo es, a través de tus palabras y las imágenes, llevar a la gente a ese lugar. También hubo mucho compañerismo, o sea, me recibieron bastante bien. ¿Con quién te tocó de cámara? Al principio, que en paz descanse, Miguel Vargas, el famoso misterio. Uy, cómo no. Él fue uno de mis grandes amigos. Fue mi camarógrafo como cuatro años, el buen misterio. Entonces, él fue como mi segundo papá, me hace cuenta, en este trabajo. Uno, cuando está viendo la televisión, el que se ve la imagen es el reportero y es el titular del noticiero. Pero no sabe lo importante que es el camarógrafo porque es un equipo. Y es el que muchas veces está olfateando la noticia y te dice, dale por acá, dale por acá. Porque tienen más experiencia que uno. O sea, ellos, ya se la sabía de todas, todas. Y fue un excelente compañero conmigo y me ayudaba muchísimo. Ahí nos hemos echado una que otra chévere ahí en el panteón con él. Era un tipazo. Te tocó mucho suerte. Me tocó trabajar con él y luego, cuando me lo encontraba en los eventos, siempre lo saludaba con mucho cariño y siempre te daba una sonrisa y un abrazo. Sí, chiquitín. Siempre toda madre. Peladas. Para toda su familia le mandamos un saludo y se le recuerda al buen misterio. ¿Cómo es la vida de un reportero? Porque es una friega. Sí, 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 es duro. Porque no sabes qué te va a tocar cubrir en el día. Entonces, a veces te puede tocar una nota de color, algo muy feliz, algo viral, que también me ha sucedido. Pero a veces también notas muy fuertes, sensibles. Me tocó a mí hacer cobertura, por ejemplo, en el sismo del 2017. Fuimos al epicentro allá en Puebla. Y era manejar las notas con mucha sensibilidad porque de pronto es, oye, se cayó una barda y se murió una niña aplastada. A ver, cuéntame la historia. Entonces, algo que yo aprendí, y le mando un gran saludo a mi compadre Jorge Maldonado, un reportero de muchos años, que él fue de los primeros también que en la cobertura diaria me arropó y me dice, eh, cuando estés en un lugar y no tengas información, tu principal objetivo es, a través de tus palabras y las imágenes, llevar a la gente a ese lugar. A lo mejor no tienes mucha información, pero si ves que se están moviendo, no sé, los bomberos, protección civil, la policía, tú tienes que contarle a la gente, llevarla a ese lugar. Y eso de pronto llegó a apasionarme tanto el contar una historia, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que yo más disfruto de mi trabajo, el contar a la historia a la gente. Y aprovecho y atesoro esos consejos de la raza, de la, como se dice, la vieja guardia, de la reporteada, que en su momento te veían muy verde y te dicen, eh, ven para acá, va al coscorrón y te dicen qué hacer. El consejo. El consejo. Y ese fue uno de ellos, ¿no? El describir, el improvisar. Y lo sigo aplicando. Sí es una friega, la verdad. Y de horarios, de repente, que dices, tengo unos horarios imposibles. Duros, sí, 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 porque básicamente a veces nos toca dobletear. Tienes horario de salida, de entrada, pero no tienes horario de salida. Y también importa mucho el apoyo que tengas de tu familia, en tu casa.